¡JESÚS! ¿Qué están por allí? ¡JESÚS! ¿Dónde estás? ¡JESÚS! ¡JESÚS! ¡Soy Judas! ¡JESÚS! ¡JESÚS! ¿Qué pasa? ¿No están ustedes por aquí? ¡JESÚS! 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 ¿Qué estás diciendo Moreno? Es una postada, es todo ese apoyo. No le importa Juan. No, no, no lo hagas. ¿Qué estás diciendo Moreno? No, 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 no. He dicho que no se mueva nadie. Sí, ustedes tampoco. No me importa más. Este guardia está muerto. ¡Y hasta otro no lo quiera! Vamos, Jesús, corre por la casita de atrás. Báñalo contigo Moreno, te digo que corra. Esa tía a quién busca. ¿Qué estás diciendo, perro? ¿Cómo me voy a ir yo y se van a quedar ustedes? Esa tía a quién busca Moreno, ¿no lo entiendes? ¡No, Pedro! ¡Váyanse! ¡Ahora tenemos que ganar tiempo! ¡Váyanse! ¡Váyanse, les digo! ¡Es el abogado de las mujeres! ¡No, Pedro! ¡Y al Dios me ayudará a encontrar unas amigas! ¡Váyanse ustedes un gran y ya se ganan! ¡Vamos, lárguense! ¡Váyanse! El reino de Dios está aquí, en el mundo, pero no se deja atrapar por los jefes de este mundo. ¿Así? ¿Y dónde estás? ¡Escondido! ¡Me río yo del trabajo clandestino que hacen ustedes! Escondido como la carcoma, no se ve, pero va carcomiendo por dentro la madera. ¿Qué dices, imbécil? ¿De qué madera estás hablando? ¡Dale, mi trono! Todo el poder de ustedes se vendrá bajo carcomido. ¿Sería que tú confiesas descaradamente estar conspirando contra el poder? Contra los que, como tú, no gustan del poder. ¡Come, no te escriba! ¡Conspiración! ¡Reventía! ¡Subversión! Y tú eres el cabecilla, ¿verdad que sí? ¡Reconoces haber agitado al pueblo! El pueblo hace mil años que está agitado. El dafre y la violencia de ustedes. La violencia es la de ustedes, rebeldes, que le calientan la cabeza al populacho y quieren cambiar las cosas que no se pueden cambiar. ¿Ustedes son los que provocan la guerra? ¿Roma quiere la paz? Sí, la paz. La de los sepultos. ¡Vállate ya, maldito! ¡Vállate, no te activas! ¡Te dije que vas para allá! ¡Perro Galileo! ¡Te arrancaré esa lengua rabiosa! ¡Pero antes me vas a explicar tus planes! ¡Venga, habla! ¿Qué estabas haciendo en ese puerto de Getsemarí? Nada malo. Estaba rezando. ¿Rezando, verdad? ¿Y piensas que te voy a creer ese estupidez? Rezando para que no ganen ustedes. Para que no se hagan la voluntad de ustedes, hijos de Dios. ¡Rezando y escondiendo armas! ¡Vamos, confiesa! ¿Dónde tienen guardadas las armas? ¡Respóndete, amigo! Aquí, esta es nuestra única arma. La lengua tiene más tiro que todas sus lanzas de acervos. La espada de la verdad. ¿La verdad? ¡Me río yo de la verdad! ¡Te cortaré esa lengua de un tajo y se acabará tu verdad! Tendrás que cortar mil lenguas de la secuela para quitarme la cara de sus crímenes con su espidad. ¡Ya peché insolente! ¡Ahora vas a saber tú lo que es la verdad! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Bienvenidos todos a mi casa! ¡Empieza la fiesta! ¡Salud, soberano de Galilea! ¡Te has fijado! ¡Qué asustado! ¡Qué asustado! ¡Dicen que desde que metió presa el profeta Juan! ¡No vas a hacer pasar el momento en cualquier momento! ¡Y si el rey no le tapa la boca a tiempo, ¿qué va a pasar? ¡Y si el rey no se decide, que le ha venido el grupo concierto! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasa, Herodes? ¡Esta mañana no hace más que mirarte el envío! ¡Te aburre! ¡Ay, déjame más! ¡Ves, como un poquito de peligro se animará a todos! ¡Hero Díaz! ¿Tú crees que esta bulla se oirá ahí abajo? ¿Dónde abajo? ¿De qué estás hablando? ¡Ero caraboso! ¿Dónde va a ser? ¡Otra vez todo lo mismo! ¡Si fue! ¡Claro que se oye! ¿A qué le tienes miedo? ¡A un profeta sanoso! ¡Profeta! ¡La fecha de Dios! ¡Pues ahora que las pague! ¡Que se pudra! ¡Corre bien! ¡No hables así, Herodías! ¡Puede! ¡Puede traer mala muerte! ¡La única mala suerte que podría traernos sería que ese profeta se muriera! ¡Decídete! ¡Suelte esa carrollos! ¡Córtale el respeto! ¡No puedo, Herodías! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Salomé! ¡Salomé! ¡Deja acá a mi diosa! ¿Para qué llamas ahora a esa hija tuya? ¡Espérate! ¡Busca a mi diosa! ¡No, mamá! ¡Salomé! ¡El rey está muy duro, papá! ¡Y yo pensaba que sólo tú puedes espantar esos perros que se me han metido en la cabeza! ¡Y qué quieres que haga, mamá! ¡Baila! ¡Baila para ver la lanza de los pies de velos! ¡Ya sabes! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplaudan! ¡Aplausos! ¡Muy bien, Salomé, muchacha! ¡Qué bien me leas la pierna, pollita! ¡Me has hecho babear un disgusto! ¡Te mereces un buen regalo! ¡Venga, dígame lo que quieras! ¡Oro, plata, perfumes! ¡Te prometo que cualquier cosa que me pida que te lo daré! ¡Te mereces la mitad de mi revisto! ¡Mi señor! ¡Alto plato en esta mesa! ¿Cómo dices? ¿Es que quieres comer más? ¡No me gustaría que engordaran, muchacha! ¡Estás mío, así como estás! ¿No les parece a ustedes? ¡Sí! A ver, ¿qué más quieres? ¿Más salsa? ¿Pollo? ¿La cabeza de un cordero? Quiero... Quiero la cabeza del profeta Juan. Que me la traigan ahora mismo en un plato. ¡Lo que está diciendo Salomé! ¡Lo que ha juerido Herodes! ¡Es una trampa! ¡Maldita! ¡Yo no puedo hacer esto! ¡Has jurado delante de mucha gente! ¡Es que acaso este charca de Galilea tiene palabras que se las se venían!